Diputado, te va a cabo hoy la sesión plenaria y las autoridades del Gabinete de Seguridad llegaron a la Asamblea Legislativa para entregar una iniciativa. ¿De qué se trata? Ingrid Castellano, sostiene la información en vivo. Buenas tardes, Ingrid. Un gusto saludarte. Así es, Angie. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti. A todos los que se informan con el noticiero de Canal 6, estamos en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, donde se lleva a cabo la plenaria número 82. Hace unos minutos el Gabinete de Seguridad vino a este organo de Estado para presentar la octava prórroga al régimen de excepción que está vigente desde el pasado 27 de marzo. Algunos de los resultados que mencionó el ministro de Seguridad son 1.862 armas incautadas, 1.236 vehículos, 13.556 teléfonos celulares, más de un millón de dólares incautados y 368 días sin homicidios, entre otros resultados. Escuchemos. Tenemos 57.568 terroristas capturados, de estos hay 843 cabecillas, 644 pertenecen a la estructura terrorista MS-13 y 199 para la estructura terrorista, 18, tanto la sureña como la revolucionaria. En total son 843 cabecillas que han sido capturadas. Y como es costumbre, dentro de la Asamblea Legislativa hay opiniones encontradas al respecto. Algunas facciones dicen apoyarán con sus votos, mientras que otras aseguran que no lo harán. Si hemos visto que ha dado resultados, no tenemos una razón para cambiar lo que sí está funcionando. Lo que está funcionando se continúa y se le da el tratamiento igual que como se ha estado dando anteriormente. Yo voy a votar a favor, siempre he apoyado las prórrogas y lo voy a continuar haciendo las veces que sean necesarias. No voy a votar a favor de la extensión de un régimen que ya no es de excepción. Excepción es cuando es una situación extraordinaria que dura poco tiempo. Esto ya no es un régimen de excepción. Estamos como en los tiempos de la guerra, donde esta misma Asamblea Legislativa, en los años 80, tenía que renovar mes con mes el régimen de excepción que teníamos durante el conflicto armado. El régimen de excepción ha quedado demostrado en los seis meses de su aplicación, que ha generado zozobra, ha generado dolor, luto en la familia salvadoreña. Porque hasta este momento, si pueden revisar a nivel nacional, siguen habiendo homicidios. El tema de la inseguridad en el país sigue siendo un tema de qué habla aún. Y otro de los temas que también se han discutido durante esta sesión plenaria es que ya hay varios empleados de este órgano de Estado que han presentado enfermedades respiratorias y algunos de ellos ya están confirmados que tienen COVID-19. Casi todos nos hemos enfermado desde la semana pasada. Bueno, de las seis personas que estamos ahí, pues nos hemos enfermado prácticamente cuatro. Casos confirmados de COVID-19, cinco que están con problemas respiratorios, gripes, que todavía no se sabe, y otros cinco que están ahí servidos para sus casas. Lamentablemente no tenemos un diagnóstico, pero sí tenemos un promedio de 15 personas que están con problemas respiratorios. Esta es la información que tengo para compartirles hasta este momento. Y con ello, regreso a la señora del estudio. Buenas tardes.